Muy buenas, os traigo las mejores y las peores noticias de esta semana en el mundo de los videojuegos. Empezamos primero por la confirmación de Roblox. Sí, Roblox, esto que estáis viendo aquí ya lo tenemos en PlayStation Store, ¿vale? Para salir en breve, sí, dentro de poquito. En octubre no vas a tener que esperar. Yo puse un vídeo hace dos años que iba a salir, tenía información privilegiada que iba a llegar sí o sí. Lo que pasa es que se ha ido retrasando y ya tenemos el anuncio y en PlayStation Store también está en octubre. Actualmente hay más de 150 millones de jugadores en Roblox. El Roblox lo podéis jugar totalmente gratis porque es un juego gratis en PC, en móvil y también en Xbox. Y ahora en un mes lo vais a ver también gratuito en PlayStation. Este es un juego que tiene miles y miles de minijuegos, ¿vale? Así que si estáis esperando este juego o si no lo conocéis y lo queréis jugar en consola, en PlayStation 4 y PlayStation 5 en octubre. Ya está disponible, amigos, el juego completo y gratis, totalmente gratis. Y es un buen juego para móvil, tanto en iOS como en Android, de Final Fantasy VII Ever Crisis, ¿vale? Ya lo podéis descargar y de hecho tiene 4,6 estrellas, ¿vale? Tiene muchísimas valoraciones, miles de valoraciones ya. Ha salido esta semana, así que si queréis un buen juego en móvil, si os gusta Final Fantasy, pues ya tenéis este juego para jugar en tu teléfono móvil. Vamos ahora con una buena y mala noticia sobre Diablo 4. Sí, Diablo 4 han confirmado los mismos creadores que va a traer una expansión por año. Sí, va a hacer de manera anual. Esto es bueno porque le va a meter más contenido al juego y esto es malo porque el juego pues ha salido totalmente incompleto, ¿vale? Ha salido incompleto, incompleto, incompleto. Si este juego va a salir durante los próximos 5 años una expansión, pues que, vamos, te has comprado el juego totalmente incompleto. No lo entiendo. Yo tengo el juego, ¿vale? El juego base, normal, ¿y ahora qué? ¿Voy a tener que comprar para tener el juego completo todos los años una expansión? Yo no entiendo. O comprar el Diablo dentro de 5 o 6 años que ya tendrá todo, todo, todo a un precio y encima reducido, ¿vale? Yo esto no lo entiendo. Para mí, que sí, que te gusta Diablo, pero es que viene con expansiones y de pago todos los años para Diablo 4. Para mí es malo y bueno porque viene más contenido, pero debería ser gratuito. Ahora hablamos también de una muy buena noticia que se ha mostrado al público, pero a puerta cerrada, no a puerta abierta, la Switch 2. Sí, la Switch 2 de Nintendo que va a llegar, sí o sí, en el año que viene, en el año 2024, y va a tener una potencia similar a PlayStation 5. Sí, similar, con lo cual, si PlayStation 5 tiene 10 Tera Flow, similar podría ser unos 7 Tera, más o menos, podría ser. Ha tenido varias demostraciones y una de ellas con un juego de un motor gráfico de Unreal Engine 5, el juego de Matrix, que también está en PlayStation 5 y se ve espectacular, también con otros juegos. Y dice que los juegos se ven muy, muy bien, tiene una potencia más que aceptable, pero no ha dicho absolutamente nada más. Y lo vamos a ver sí o sí en el próximo 2024. Esta semana ha salido dos grandes títulos para consolas, tanto para Microsoft como para Sony. En Microsoft ha salido Starfield con una nota media que podéis ver en Metacritic. Y bueno, este juego, aparte de tener muchos bugs, tiene también buena crítica, tiene buen análisis. Eso sí, los usuarios no le dan buena nota. Ahí podéis ver justamente lo que le dan los usuarios. Y ahora vamos con el juego que ha salido en Sony, que más adelante saldrá en Microsoft, pero ahora ha salido en PlayStation 5, en PlayStation 4, no. Es Baldur Gate 3, sí, que tiene una nota media, atención, de 9,6. Mucho más que el juego de Microsoft. Este juego, la cosa negativa que tiene, muy negativa, que yo no me lo compro por eso, porque no tiene formato en físico, sí. No tiene disco, con lo cual, solamente sí o sí para comprar este juego y jugarlo tiene que ser digital. Y yo por ahí, no. Yo por ahí, no. Cuando salga en físico, si sale, lo compraré. Si no, no. Si lo ponen en PlayStation Plus en un futuro, lo jugaré. Pero si no, no lo juego, me niego totalmente. Esta semana hemos tenido ya la subida, sí, y bestial, esto es una súper mala noticia, lo hemos hablado la semana pasada, que ya PlayStation Plus cuesta mucho más caro, ya está en vigor desde el 6 de septiembre en todos los países y ha subido desde un 26% a un 40%. ¿A un 40%? ¿Cómo puede ser? Pues ha subido eso PlayStation Plus. De la manera, ya está en vigor esta subida. De igual país donde me estés viendo, que en tu país ha subido también. Y terminamos con una muy buena noticia, y es que YouTube se va a meter en el mundo del videojuego, ofreciendo muchísimos juegos dentro de la aplicación de YouTube. Y como va a ponerse dentro de la aplicación de YouTube, PlayStation 5, PlayStation 4, por ejemplo, también Microsoft, ¿vale? Y Nintendo tiene la aplicación de YouTube, con lo cual se podría jugar juegos allí, ¿vale? Si el juego es gratuito, pues va a tener anuncios, como los vídeos de YouTube, ¿vale? Vas a poder jugar a muchísimos juegos, con lo cual es bastante positivo. Más juegos para jugar en consolas, ¿vale? Y también, evidentemente, en PC, ¿no? Pero principalmente... Así que esto es positivo. Vamos a ver qué juego y qué catálogo nos trae YouTube, pero bueno, todos los juegos que nos lleguen, y si son gratis, mejor que mejor, ¿no? Pues nada, aquí, chicos, acaba todas las noticias buenas y malas de esta semana. Un saludo a todos, ya sabéis, like y suscribirse.